... Hoy los conciertos de Radio 3 reciben a una de las bandas que más atención ha acumulado durante los últimos meses. Herederos de tres décadas de rock y pop británicos con canciones intensas y breves y con un carisma que solamente puede definirse como punk. En definitiva son The Libertines que hoy vienen en exclusiva a los conciertos de Radio 3 para presentar Up The Bracket. Hoy los conciertos de Radio 3 para presentar Up The Bracket. Hoy los conciertos de Radio 3 para presentar Up The Bracket. Hoy los conciertos de Radio 3 para presentar Up The Bracket. Hoy los conciertos de Radio 3 para presentar Up The Bracket. Hoy los conciertos de Radio 3 para presentar Up The Bracket. Hoy los conciertos de Radio 3 para presentar Up The Bracket. Hoy los conciertos de Radio 5 para presentar Up The Bracket. Gracias por ver el video 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 Can you double check that grin? Clapping on me down Thank you 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 ¡Gracias! 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 En unos tiempos en los que el rock parece recobrar fuerza, los británicos de Libertines se han convertido en representantes de la nueva ola punk. Bernard Butler les produjo el primer single, White A Wister. Mick Jones, ex miembro de The Clash, les produjo el álbum Up The Bracket, uno de los discos que más revuelo causó durante el pasado otoño en la escena independiente. Rock and roll con escribillos pop, energía y furia, influencias de maestros como The Beatles, The Smiths, The Jam, The Only Ones... Todo hace de The Libertines uno de los grupos con mayor carisma y mejores canciones de la llamada nueva revolución del rock. ¡Gracias!